El ministro Marlaska te orina y encima te dice que está lloviendo. Ese es, yo creo, el resumen de lo que se puede sacar de esas palabras. Tú lo has dicho. Desde el Ministerio del Interior hay ahora mismo determinadas ramificaciones que implican a miembros del Ministerio del Interior cuyo responsable es el señor Marlaska con casos de corrupción o hay indicios claros de que le impliquen casos de corrupción. Marlaska es un ministro no solo malo desde el punto de vista que no es capaz de controlar la supuesta corrupción que corre por su ministerio sino que además se caracteriza por su sectarismo y porque ha recibido, yo creo, uno de los mayores bofetones que ha recibido ningún ministro de la historia de España. Que un tribunal supremo le ha tenido que decir, o le ha tenido que decir directamente o más o menos ha insinuado que el señor de los Cobos estaba cumpliendo perfectamente su trabajo y él le destituyó por decirle que infligiera la ley. Por lo tanto, está claro que el señor Marlaska y la ley tienen un serio problema y no es de extrañar que estos indicios de corrupción tan grandes que acabas de comentar, pues de alguna forma le salpiquen y le lleven de una vez por todas donde tiene que estar y no tenía que haber salido, que es a la oposición y no precisamente a la oposición del juez sino a la oposición de que se vaya tanto como de juez como de político porque ha demostrado que es un político mediocre, sectario y perjudicial para la democracia española. Gracias. Gracias. Gracias.